¡Qué lindo, qué lindo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos a ver! Yo te voy a decir algo. Chica, las compadre... Suerte en pila. La intensidad de este muchacho es una cosa. ¡No, no! ¡Qué pasa, amore! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No! ¡Qué pasa! ¡No! ¡No! ¡Ya está cometeado! ¡Se pone violento! ¡No! ¡El problema es que viene bailando! ¡Desde el viernes está bailando! ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡Qué te comiste un payaso! ¡Qué te comiste un payaso! ¿Eh? ¡Seliz bailando! Sí, sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy es felicidad, hoy es 24 de agosto, dale. Muy bien. Hacé la trapeíta que Magui está hoy, que dale, dale, dale. ¡Es terrible! ¡Ah, no sabés lo que es! Hoy hay de todo. No, no, pero es imposible. ¡Ponele, ponele! ¡Chao, a este me voy! ¡Es lo que me ha hecho! ¡Dale, dale, dale! ¡Ponele sí! ¡Vamos arriba! ¡Que explote todo y se quema todo! ¡Dale! Pará, la música es muy importante para entrenar. La música es muy importante. ¿Te motiva? ¿Motiva? A ver qué se puede hacer. ¡Oba! ¡Vaga, vaga, vaga! ¡Va! ¡Es lo mío! Partecías un poquito. Yo soy un poquito más joven que esto, ¿no? ¡Uy! Otro más que se suma a la lista de pedido de nostalgia de hace menos tiempo. Sí, y sí. Los 90 y largo, 2.000. Conquitos tampoco más atrás, pero bueno. Bien. Dicho esto, hoy trajimos una rutina express. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Cuando tenés poquito tiempo, te metés 4 ejercicios, que les voy a mostrar, que trabajan varios grupos musculares a la vez. Hacés así, tenés la mano así, 4. ¡Pin, pin, pin! 4. Ahí está. 40 por 20. Perfecto. Son 40 por 20. ¡Qué calor! Mirá la peluca de Benacho Ramos. Pero no paraste de que arrancaste el aire. Estás sudando como testigo. Vamos, la pongo acá. ¿Qué es lo que es? Bueno, bien. 40 segundos de trabajo, 20 segundos de pausa, 4 ejercicios, trabajamos grandes grupos musculares y en 20 minutos liquidaste la rutina. Hoy, si trabajás, haces unas compras, porque en realidad te quedás en tu casa tranquila, pero con algún matrimonio que viene amigo a compartir y está medio cortito de tiempo, haces eso. Bien. Si te querés preparar físicamente para hacer el deporte. A la gente de nada, como nosotras. ¿Cómo? Sí, que a veces necesitamos el ejercicio todos los días. Necesitamos el ejercicio diario. Ustedes están, claro, y no te puede faltar el ejercicio. Yo sé que ustedes son casi adictas y no pueden pasar un día sin hacer. Adictas. Cuando están cortas de tiempo, hacen esta rutina. Que la quisiera mostrar, bien, Coco, está en un mundo paralelo. Bien. Cuando estoy acá, apretando atención. Yo voy acá y arranco. No, como ya arranqué con el ejercicio, no puedo parar. Ah, bien. Entonces tengo que darle. Estás ahí. Sí, sí. Primer ejercicio. Abdominales superiores e inferiores juntos. Subo el tronco y traigo la pierna. ¿Está? Creo que no estoy rompiendo. ¿Apollo o pie entero o apoyo talón? Apoyo talón de una y levanto la otra. ¿Cuándo largo el aire cuando levanto? En contracción. Y antes de morir. Largo el aire cuando estoy acá en contracción. ¿Está? Ahí largo el aire, junto en el punto medio, trabajamos abdominales superiores e inferiores. Bien. Ejercicio número uno, 40 segundos. 40 segundos, ¿no? 40 segundos de ejecución. No, por tiempo. Todo por tiempo. Me tomo 20 de pausa. Agarro el bidoncito. Hago saludos, dos o tres remos y vuelvo. Saludos, dos o tres remos y vuelvo. Estoy trabajando lumbares, estoy trabajando escapulares, bíceps, completito. Estoy trabajando posteriores cuando voy acá abajo. ¿Está? Fue el segundo también. 40 segundos de ejecución. Me tomo 20 de pausa para cambiar. Tercer ejercicio. Sentadilla de aductor con vuelo frontal de hombro. ¿Algo está pasando atrás mío? Ahí. Bien. Eso. Ahí está. Doy el paso a un lado, la pierna queda extendida y trabajo hombros, cuádriceps aductores muy completa. Bien. Y el último, lagartijas. ¿Sí? Lagartijas. ¿Cómo detesto la lagartija? Voy arriba, toco un hombro, toco el otro, levanto la pierna y levanto el otro. Ay, tatita. ¿Qué pasa si no puedo con las... sin apoyar las piernas? Ah, esa es fácil. Cuca, hace dos meses que estás yendo al gimnasio, tendrías que poder sacar altura. Fácil, es fácil. Pero puedo apoyar las rodillas en un momento. Si apoyás las rodillas, lo que pasa es que no vas a poder levantar las piernas. Si podés hacer esto. Bien. Pic, pic, ¿está? Está bien. Cuatro. Ese fue el cuarto ejercicio, 40 por 20. Bien. Cuatro vueltas de este circuito. ¿Está? Cuatro vueltas de circuito con dos minutos de pausa en el medio. Son 20 minutos de trabajo, ¿sí? Rutina express y quedan prontos. ¿Qué me querés decir, Coco? No, nada, nada, nada. Hoy la verdad que lo hiciste muy rápido, muy express. Viste que Coco hoy es como... Yo te veía a vos, es como los padres con nenes chicos que tienen al nene dando vuelta atrás. Exacto, exacto. Pero en pandemia me acostumbré a eso, ¿eh? Sí, claro, seguro. Estoy haciendo un zoom a veces, tengo a Valentino, a Delfina, se están tirando cosas por la cabeza. Vos tratás de que no aparezcan, bueno. Y eso pasa con Coquito ahora. Tengo a Coquito. No tengo a Vale, tengo a Coquito. Pero me dijeron, bueno, yo pedí algo para mi cumpleaños. Como no cumplieron, me dijeron, bueno, ayer te dije, dame el 24 de agosto, dejame divertirme el 24 de agosto. Y llego y me dicen, no, pará. Vaya si te estás divirtiendo. Mariano, tenés que saber algo. Mañana, si no llueve, que no va a llover. Mañana hay lluvias. Asado en la casa de Coco. Mañana hay lluvias. Estamos sentándose igual, no podemos ir más de 10, pero... Si mañana... ¿Eh? No, no, el parricero está limpio. Mete un cancillo. El resto es todo... ¿Carbona ahí? ¿Hay asado en serio? Carbona, hay un señor carbón para eso, pero... Subía no. Ay, falta lo que... Falta la carne. Ahora, ¿sabés qué? ¿Querés que te diga algo? Vengo para acá. Me encantó lo que hiciste, me encantó lo que hiciste. ¿Ves cómo cambiar el tema? Pero hay entrenadoras y entrenadores que en el canal de YouTube de Rexona, por si no lo chequeás, vos tenés que chequearlo todos los días, vos sabés lo que hay. Siguen subiendo contenidos. Siguen subiendo contenidos. O sea que, si ya decíamos que hay para todos los gustos, ¿ahora qué se le puede agregar a todo eso? Hay, no sé, para todas las edades, hay para todo. Es una biblioteca virtual. Impresionante. Muy completa. Perfecto. En el canal de YouTube de Rexona allí aparecen todas las rutinas de las entrenadoras y los entrenadores que se animaron justamente a subir. Así que termina el programa y querés hacer alguna de esas rutinas, ahí está. Esa es la opción. Mañana, Coco, cuando te levantes, antes de preparar todo para recibirnos con el asado, hacete la rutina expresa. Perfecto. Así te vas preparando un poquito mejor físicamente. Dale. Porque me dijeron que otra vez... Sí, pero ¿sabés qué bueno? ¿Que perdiste otra vez en el fútbol, Coco? Mirá, yo te decía una cosa. Tres, tres al hilo. Vos me ganás una vez. ¿Viste esto? Es como aquel que llevó... Mirá, yo paso por acá y si vos me mojás la oreja, me vas a tener que mojar la oreja todos los días, porque yo voy a venir todos los días. No soy como otros que se bajan... No, tuve un evento. En la orilla. En la orilla se bajan. En la orilla se bajan. Un partido, fuiste. Ah, pues está, comprometido. Un partido, tómatela. Tómatela. Pero tiene presentación. ¡Ándale, ándale! Pues ándale, manito, tómatela. Presentó Rexona.